Hola Puerto Rico, estamos aquí en Dubai en el Atlantis Resort, estoy aquí viendo lo espectacular de este Ferrari, estoy junto con mi esposa, mi amor dileo a todos allá, a todos Puerto Rico Dominicana, mi gente yo quiero que ustedes entiendan de que esta oportunidad es real, esta oportunidad nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar en el crucero, estamos aquí en el Atlantis Resort, acá en Dubai y hemos visto como la compañía a través de los productos y de la oportunidad está transformando las vidas, simplemente lo único que yo te quiero decir a ti es que creas en ti, sencillamente las personas que están alrededor tuyo son las personas que se van a encargar de destacar los defectos que tu tienes, pero tu tienes algo bien poderoso que es el poder de tu lograr hacer que las cosas se logren, así que yo quiero enviarte un saludo a ti, a todos Singular Puerto Rico, Singular Dominicana y próximamente Latinoamérica completa, así que hasta la próxima, bye bye.